En el barrio En el barrio nos conoce como pieza de cuidado Porque siempre estamos juntos en todo lo malo Los amigos Una sola persona Como Dios y Cristo La noche y la luna Dos amigos Dos amigos Nos pasamos la tarde En el árbol más alto Cualquier día de estos Voy y me mato Estratando farolas Subiendo a los tejados Como gatos en pelo Ya casi lo he olvidado Los amigos Dos amigas Dos amigas Dos amigas Dos amigas